El tema principal del disco es que yo trajo 10 anitas diferentes, 10 versiones de mi misma, con 10 ritmos, 10 letras, todo diferente, y yo pensaba poner anitas sería muy obvio, entonces yo pensé en una cosa que tenga muchas versiones, muchas maneras diferentes, pero que sigue siendo la misma cosa, entonces besos es una cosa que hay muchos diferentes tipos de besos, pero sigue siendo besos. Fue increíble tener a todos estos artistas en el álbum conmigo, principalmente porque arreglamos tenerlos todos dentro de la fecha de la leyenda de programación del álbum, conmigo Prince Royce, Becky G, Snoop Dogg, Swae Lee, Alessio, DJ Luia, Mambo King, son todos personas increíbles que de verdad me siento muy feliz de hacer parte de un trabajo tan bonito. El reto más grande creo que seguramente siempre va a ser con que la gente escuche una canción en portugués, un funk en portugués en otros países, entonces que estamos lo haciendo muy bien, la gente está bailando onda diferente que tiene Snoop Dogg, pero que la otra parte es toda en portugués y bailando este funk conmigo. Yo creo que el reggaetón sirve como herramienta de empoderamiento femenino, principalmente si las mujeres lo usan para pasar mensajes buenas. Por ejemplo, una de las canciones de mi álbum tiene mucho un mensaje de empoderamiento, es un trap urbano, se llama Atención, pero también tengo en el álbum una canción que es muy reggaetón, se llama Sin Miedo y una otra que es muy reggaetón también que se llama Juego, que trae un mensaje de poder, de autoconfianza y de ser su propia dueña, ¿sabes? De tu vida, de tus sueños. Es mil veces más fácil para un hombre que para una mujer, no solo en reggaetón, pero en mil cosas en la vida todavía tenemos una sociedad muy machista, pero creo que con unión de las mujeres y siempre acuerdándose de mandar mensajes de fuerza y unión, creo que llegamos lejos y podemos romper esto. ¡Gracias!